Hola a todas las familias de la Asociación La Torre Hortaleza. Yo soy Raquel Durán, psicóloga sanitaria, y en este vídeo vamos a hablar de cómo gestionar esta época de confinamiento con los más pequeños. Como sabes, estamos ante una situación muy desconocida para todos nosotros, en la que estamos expuestos a muchísima incertidumbre, muchísimos cambios, emociones, y esto puede ser una fuente de estrés tanto para nosotros los adultos como para los niños. Ante esta situación tan novedosa, es muy común que se vean cambios de comportamientos en los niños. Pueden estar más irritables, más irascibles, tener más rabietas, llorar con más facilidad, o incluso pueden mostrar conductas regresivas. Es decir, nos podemos encontrar que mi hijo ya había aprendido a caminar y ahora vuelve a gatear, o incluso que me pida ayudarle a comer. Desde aquí te quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque es muy normal que pase esto. Pero ahora vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer para hacernos cargo de esta situación, ya que nosotros los adultos tenemos la capacidad de hacer frente a esta situación y dar una respuesta lo más ajustada posible. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a verlo. Lo primero es proporcionarles un contexto de seguridad y de protección. Nosotros los adultos somos los encargados de proporcionarles esta seguridad a los niños. Recordad que somos un espejo para ellos y somos los responsables de darles este entorno de seguridad y de calma. Tu actitud ante esta situación puede influir mucho en el comportamiento del niño. Por eso ellos te necesitan como un modelo de afrontamiento. Observa cómo te sientes tú ante esta situación. Si tú sientes pánico, probablemente se lo transmitamos y ellos también lo sientan. Así que observa primero tus emociones para no transmitírselas a ellos. No se trata de ocultarles lo que está pasando a lo que estáis sintiendo. Simplemente dentro de un camino de seguridad, a pesar de que haya obstáculos, vosotros vais a estar ahí seguros, fuertes, acompañándoles y protegiéndoles de todo lo que está sucediendo. 2. Hablar de lo que está ocurriendo. A veces no hablamos con ellos porque pensamos que no entienden lo que está sucediendo, que a ellos no les afecta, pero es muy importante que encontremos un momento adecuado para poder sentarnos y hablar con ellos. Puedes empezar con preguntas para ver qué sabe él del tema. Con los más peques puedes resolver sus dudas, incluso si crees necesario añadir algo de información, pero siempre ajustado a su lenguaje y entendimiento. Puedes tener esta conversación en distintos días, ya que no es recomendable que les satures. Con los que son un poquito más mayores, puedes hablar con ellos abiertamente del tema, desmitificando si tienen información falsa y proporcionándoles fuentes de información fiables. 3. Gestionar mis emociones para poder calmarles. Nosotros como padres tenemos que estar regulados para poder corregular a mi hijo. Entiendo que es una situación en la que estamos hasta arriba, tenemos muchísimo estrés e incluso falta de paciencia, pero yo no voy a poder abordar una situación difícil con mi hijo si yo estoy experimentando muchísima angustia. Antes de intentar regular al niño, es importante que nos miremos y nos hagamos la pregunta ¿Desde dónde me estoy dirigiendo a él? ¿Desde la angustia? ¿Desde la calma? Hay veces que sin darnos cuenta queremos que sean mini adultos, que se sepan comportar en la mesa, que no pinten paredes, que estén callados mientras están comiendo, pero ellos todo esto no lo saben. Si vemos que estamos muy desbordados o muy agobiados, es muy importante tomarnos un tiempo fuera. Y no los niños, sino nosotros. El poder retirarnos, poder calmarnos y una vez que estemos regulados, ya vamos a corregular al niño. Por eso también es muy importante que te cuides, que tengas tus espacios, que tengas tu tiempo de ocio, que puedas incluso delegar, pero sobre todo que te escuches y atiendas tus necesidades también. Cuídate tú para poder cuidarle a él. Cuatro. Poner palabras a lo que está sucediendo. Contarles y describir lo que está sucediendo les va a ayudar a organizar sus emociones. Los más pequeños no saben o no son capaces de identificar lo que está sucediendo. Por eso es súper importante que nosotros lo hagamos por ellos. Esto consiste en narrar justo lo que está sucediendo. Y no solo a nivel externo, sino también a nivel interno. Por ejemplo, si mi hijo acaba de tener un ataque de nervios y ha roto su juguete porque lo ha tirado al suelo, una vez que esté calmado es importante que yo le pueda decir Estabas muy enfadado, por eso has tirado tu juguete al suelo. Y una vez que lo has tirado al suelo se ha roto. Entiendo que tienes que estar muy agobiado por esta situación y muy triste. Es decir, a veces nos vamos muy rápido en cambiar su comportamiento o regañar esa conducta y nos olvidamos de comprender qué le ha llevado a mi hijo a tener ese comportamiento. Por eso no pretendamos convertirles en mini adultos. Que en esos estallidos de emoción yo pueda estar a su lado, pueda sintonizar con él y les pueda estar describiendo y guiando lo que les está sucediendo. 5. Legitimizar y validar sus sentimientos Todo lo que está sintiendo tu hijo es normal y si lo sientes, por algo. Por eso, mi cara tiene que ser un espejo de lo que está sintiendo, pero más amortiguado. Si él está sintiendo tristeza, no tiene sentido que yo esté con una cara de alegría. Es decir, vamos a entender todo lo que sienten, vamos a legitimizarlo y acompañarles en ese proceso. Acompañar implica estar presente mientras mi hijo experimenta esa emoción intensa, en la medida de lo posible. Tenemos que darles un espacio de confianza para que puedan expresar cómo se sienten y que vean que contigo lo pueden hacer. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado en la forma que tenemos de comunicarle las cosas, ya que su respuesta será muy distinta si le digo las cosas de una manera o de otra. Por ejemplo, no es lo mismo que le diga Te aguantas, es lo que hay, a que yo le diga Cariño, entiendo que estás muy cansado de no poder salir a la calle y esto es un rollo. Supongo que estarás muy frustrado e incluso agobiado. 6. Utilizar recursos que le puedan ayudar a exteriorizar y gestionar sus emociones. 7. Podemos contarles o leer cuentos con ellos en los que se sientan identificados. Hay muchísimos cuentos sobre emociones y esto le puede ayudar al niño a sentirse identificado con lo que le está pasando al personaje del cuento. Sobre este tema del coronavirus, el Colegio Oficial de Psicólogos ha puesto a disposición un cuento maravilloso para niños que se llama Rosa contra el virus. Puede ser una forma muy divertida para que ellos se reconozcan y vayan encontrando con ella esos recursos que pueden hacer para gestionar todo esto que están sintiendo. Si están sintiendo rabia, si están sintiendo tristeza o incluso más celos por su hermano, hay muchos libros a vuestra disposición y en internet que les puede ayudar a leerlos con vosotros. También les podemos invitar a que dibujen cómo se sienten. De esa forma les estaremos dando un espacio para que ellos puedan expresar libremente todo lo que les está sucediendo. Otra cosa que podemos hacer es en casa hacer un rincón de la calma. En ese lugar podemos ir cuando estamos desregulados, cuando estamos muy nerviosos o muy agitados. Para nada es un lugar de castigo, simplemente es un recurso en el que ellos se podrán relajar y llegar a esa calma que necesitan para poder regular sus emociones. También podemos crear un círculo en la familia y que cada uno vaya expresando cómo se siente. Lo podemos llegar a hacer incluso de forma divertida, podemos crear canciones, podemos crear juegos y hay muchísimos recursos para exteriorizar y darles lugar a estas emociones. E incluso ver películas con ellos, como la de Inside Out, por ejemplo, en la que vean las distintas emociones que están sintiendo. Por supuesto, todo esto de lo que hemos hablado son pautas de forma muy general, pero cada niño y cada familia es un mundo. Entonces es importante poder adaptarnos a las necesidades que tengamos en ese momento. Y hasta aquí algunas de mis recomendaciones. Espero que os haya servido y que lo podáis poner en práctica. Eso sí, ajustad vuestras exigencias, ya que no siempre lo podemos hacer como nos gustaría. Os mando un abrazo enorme a todas las familias de la asociación La Torre de Hortaleza. Mucho ánimo, mucha fuerza, que ya queda poco. Un beso.